Las organizaciones sociales del municipio de Pailona hoy continúan pues firmes con el cerco a Santa Cruz y están culpando al gobernador Luis Fernando Camacho hoy las organizaciones sociales han dicho claramente están más unificados que antes entonces aquí están pues de la región Guarayo de la gran chiquitanía juntos no vamos a permitir que se dé otro golpe de estado y para encontrar la paz en Santa Cruz están pidiendo la renuncia del gobernador Luis Fernando Camacho ha dicho que Luis Fernando Camacho pues se esconde allá en Santa Cruz y no viene a dar la cara pues al pueblo están pidiendo la renuncia sino el pueblo se va a levantar y todo lo que ocurra los responsables serán pues Rómulo Calvo y el gobernador Luis Fernando Camacho entonces aquí también se encuentra el bloque oriente la Bartolina Cisa los interculturales hoy el pueblo ya está cansado del gobernador Luis Fernando Camacho y de estos cívicos pitita hoy el pueblo va va a rumbo pues a la población hoy los diversos sectores ya están marchando a Santa Cruz van en busca del gobernador Luis Fernando Camacho muy buenas noches a todos los amigos quienes nos siguen a través de nuestro canal de noticias en esta jornada el día de hoy nosotros nos encontramos en uno de los puntos de bloqueo muy importante acá en la zona de la Trancón y vamos a conversar precisamente con los dirigentes con el comité de bloqueo que se encuentra en esta noche ¿cómo le va? Buenas noches su nombre por favor muchísimas gracias primeramente saludar a la opinión pública a nivel nacional departamental nosotros estamos aquí en este punto de comité o sea en este punto de cerco que es el municipio de Pailón nosotros estamos firmes y vamos a seguir hasta las últimas consecuencias siempre haciendo respetar a nuestro presidente Lucho Arce y Daquichokehuanca ¿cuál es el motivo de este bloqueo? más que todo este es un cerco que hemos hecho a Santa Cruz por motivos que ya el señor Camacho sigue provocándonos a nosotros ahora nuestro presidente respetuosamente ha invitado al señor a unas reuniones para poder llegar a un consenso lo cual no ha asistido entonces en ese sentido nosotros como organizaciones sociales tanto de la única tanto otras otras organizaciones que son de Inter de las Bartolinas y muchas más organizaciones que se van a sumar lo vamos a hacer respetar como tiene que ser ¿va a continuar este bloqueo? vamos a seguir firmes y aquí estamos todos identificados en este sector estamos nosotros regional guaray regional de la gran chiquitanía y también regional de la gran chiquitanía en ese sentido nosotros no vamos a permitir de que hoy en estas fechas de la misma manera en el año en el año 2019 lo hicieron lo mismo pero hoy no vamos a permitir más y pedimos al señor gobernador la denuncia insevocable porque solamente eso va a traer paz a Bolivia y a nivel nacional esto es lo que pide escuchemos la gente que ha llegado otra de las personas del comité también ¿cómo está? buena noche muy buena noche a su medio de comunicación nosotros una vez más el presidente de Santa Cruz se encuentra en pie de lucha para decirle a este gobernador en vez de dedicarse a hacer obras para los municipios para las comunidades se ha dedicado a esconderse en la ciudad de Santa Cruz como una lata pedimos desde este punto de Cerco Santa Cruz que salga a los municipios que no sea un cobarde aquí el Campesidad se encuentra muy mal nosotros a partir de este momento nos encontramos en estado de emergencia y pedimos la denuncia inmediata del gobernador Camacho caso contrario el campesino se va a levantar el único responsable va a ser si pasa cualquier cosa el único responsable es el Camacho y el señor Carlos alrededor de cuantas personas existen aquí hay organizaciones sociales aquí estamos todos los campesinos de la gran chiquitanía Juaray está presente aquí Santa María está presente aquí así que todo el bloque oriente interculturales campesinos y las batolinas de manera organizada estamos pidiendo las denuncias del Camacho el censo es importante sí pero se tiene que llegar a todos los rincones del país que beneficie a los nueve departamentos del país y no solo así hasta el cuarto anillo de Santa Cruz sino aquí en Santa Cruz somos todos carajo no solo son los Camachos la presencia es la presencia precisamente de las diferentes personas buenas noches ¿cómo está? primeramente saludar a usted aquí a la prensa mi nombre es Elías Choque Bejarano secretario general de la central sindical única de trabajadores campesinos de Pailón nosotros desde aquí del punto de bloqueo lo decimos a Luis Fernando Camacho debe ser una persona como gobernador debe dedicarse a trabajar no a hacer paro cívicos no a perjudicar a nuestros agricultores no a perjudicar a los comerciantes a transportistas a nosotros nos están perjudicando por eso nosotros hemos salido aquí a las carreteras en apoyo a nuestro presidente ellos excusa excusa buscan del tema del censo pero sin embargo no es del tema del censo ellos quieren gestar un nuevo golpe de estado eso nosotros no vamos a permitir como organizaciones sociales estamos firmes las organizaciones sociales como única las bartolinas interculturales y queremos también pedimos desde aquí del punto de bloqueo de Trancón que se sumen los hermanos transportistas que se sumen los hermanos comerciantes todos entraremos desde aquí de este punto de bloqueo hacia adelante como hemos hablado han dicho nuestros ejecutivos departamentales Cerco de Santa Cruz ¿por qué razón Cerco de Santa Cruz? porque ellos bloquean hacen paro cívico pero hacen pasar los camiones a favor de ellos a favor de los empresarios grandes y quienes sufrimos nosotros las personas más humildes aquí en campo y eso nosotros no vamos a aceptar nunca como en 2019 así que nosotros vamos a ir adelante contra este Luis Fernando Camacho y comité cívico y pedimos su renuncia a este incapaz gobernador incapaz pedimos su renuncia que renuncie hasta que se denuncie nosotros vamos a pedir a las organizaciones sociales ya nos están provocando también quiero decirle quiero decirle también a los comités cívicos aquí en nuestro municipio de Pailón nosotros las organizaciones sociales no estamos provocando a nadie pero estamos viendo que quieren tomar a nuestra institución al municipio a nuestra alcaldía eso nosotros no vamos a permitir tampoco que no entren que no tampoco que no estén ellos provocando a nosotros aquí en el municipio de Pailón nosotros no estamos provocando por eso estamos aquí en las carreteras porque hemos visto ellos han hecho paro cívico pero cobrando plata han hecho pasar los camiones así que eso nosotros no vamos a permitir si vamos a sofrir sobramos todos es un bloqueo pacífico nuestro bloqueo es pacífico nuestro bloqueo es pacífico nosotros no estamos provocando a nadie pero tampoco vamos a ir a provocar nosotros si vamos a avanzar vamos a avanzar por la carretera sin provocar a nadie sin buscar enfrentamientos este es el sentir y anda 24 horas para renunciar renuncia está en las lucho 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 españoles que queremos lucho lucho ¿cuándo? ahora ¿cuándo? ahora ¿cuándo carajo? ahora están las organizaciones sociales acá también presentes buenas noches ¿cómo están? buenas noches aquí estamos apoyando a este punto de bloqueo a los compañeros a los hermanos de la central a todos acá ¿no? como organización social nos estamos sumando desde los barrios ya van a venir de las comunidades también de nosotros somos para apoyar estamos apoyando a nuestro presidente no está solo también las organizaciones sociales de hoy día nos hemos unido para ver y darle fuerza igual y apoyo a los compañeros aquí igual campesinos que están sufriendo y todo por motivo de este hombre que está con su genio que no quiere dar del barrio a torcer y nada ¿qué culpa tenemos nosotros? como él es millonario entonces quiere dejar abajo a los pobres ya no ya pasó los años que los pobres eran humillados por ellos así que ahora estamos aquí para apoyarnos a ambos todos estamos unidos vamos a estar unidos más que nunca las organizaciones sociales de Pailón están presentes las organizaciones sociales lucha ¡Lucha! ¡Lucha! don de Pngas ¿Cuánto carajo? ¡Lucha! ¡Lucha! ¡Lucho, mucho, mucho!